¡Hola! Os presento la Ducati de Abel, la nueva apuesta de Ducati con el mundo de las muscle bikes o de las dragsters. Si os fijáis en esta moto, tiene una estancia entre ejes bastante larga, una cemento de horquilla mayor que el de una naked o de una deportiva y monta un neumático trasero de 2,40. A pesar de todo eso, esta moto es muy ágil y muy divertida en curvas. Vamos a dar una vuelta y vemos qué tal va. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video